Oye amigos, ¿cómo andan? Muy bien amigo, quedamos campeones amigo Los amigos de Portales Los amigos de Portales Pero perdieron los rayados No les digo Bueno, el campeonato bueno Por lo menos se les alegró eso ¿Cómo andan? ¿Me quieren mucho? Mucho, mucho A él le gusta mucho que lo hagas cuti-cuti A él cuti-cuti Eh Pepito ¿Cómo estuvo el mercado que te aventaron un limón en la cabeza? Ah, un pinche viejo pendejo Ahorita actualmente está en el Ya se desnive ¿Sabes dónde vas para el mercado? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Le vas por la ceniquita? A donde vas al mercado del pozo Ahí viejo ya se a donde ibe ¿Y luego qué le has hecho o qué? Nada ¿Por qué no soy abusivo con los viejos? Eh, pero el que le creas es campeón Sí ¿Le creas es campeón? Ahí viene Roberto Carlos Ahí viene Roberto Carlos Pero te quiero mucho Ahí viene tu amor Roberto Carlos Pero te quiero mucho, ya me voy Yo también Bueno, yo también